¿Qué es el Polo? Elegimos a la UADA para acompañarlos durante la temporada principalmente porque creemos que es uno de los clubes de mayor tradición y prestigio en el país y comparte muchos de los valores que la marca pone día a día en cada uno de sus productos y ofrece a sus clientes tanto en el mercado nacional como internacionalmente. Elegimos el Polo como uno de los territorios de activación de la marca debido al prestigio e importancia que tiene en la escena nacional e internacional. Los valores que comparten los principales jugadores del mundo y los equipos que se presentarán en la Triple Corona Argentina son los mismos valores que la marca pone día a día en cada uno de sus vehículos y a disposición de sus clientes.